Arrancan los ejemplares de esta cuarta competencia de la tarde, la partida bastante pareja, salta rápidamente Apache Bray con Emisela Jaramillo a tomar la punta, inmediatamente Fully Low viene a buscarlo, se le acomoda dos cuerpos en el segundo, en el tercero Warstar, la yegua en el cuarto intenta meterse en la pelea Go Gun Gun, en el quinto Cryogenic, en el sexto aparece Chief White Sock, mientras que el número uno Reggae Parrot está en la última colocación. Apache Bray está adelante, ventaja de tres cuerpos sobre Fully Low que está en el segundo, en 24, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero la yegua Warstar, al cuarto intenta movilizarse Cryogenic, pero viene un poco exigido, Apache Bray se mantiene en la punta, ataca Fully Low por la parte externa, mientras que Cryogenic viene pasando al tercero y se abre paso por la parte externa, Apache Bray está en punta, insiste Fully Low y Cryogenic cae con fuerza por la parte central de la cancha, Fully Low está desplazando, se resiste Apache Bray por la parte interna, pero Fully Low con la junta, Chirena no puede perder, ganó Fully Low con Héctor Bray, segundo para Chévere, tercero Cryogenic, cuarto para el número ocho, el ejemplar Chief White Socks.